Hoy venimos a tratar, en este último punto del orden del día, la gestión de los instrumentos financieros con los que el Gobierno vasco apoya el desarrollo y la modernización de las empresas, fomenta el emprendimiento y promueve la innovación. Fondos como Lusaro, Ecarpen, Esten, Basque, Socade, Lampar, Ekinchaie, son nombres que nos sonarán a todos y todas. ¿Cuál es el problema que tenemos a día de hoy con estos fondos? Por un lado, la falta de transparencia y, por otro lado, una gestión cuanto menos cuestionable. Les pondré un ejemplo para empezar. En enero de 2017, el Gobierno anuncia la creación de un fondo de 250 millones de euros para garantizar el arraigo de las empresas en Euskadi, un fondo público-privado. Un año después, en enero de 2018, compra acciones de la empresa CAF por valor de 15 millones de euros, utilizando un capital 100% público y comprando a una empresa como EscuchaBank, con lo cual era un capital empresarial que ya estaba arraigado. No hay respuestas a estas preguntas a día de hoy. Las únicas respuestas son la opacidad, el secretismo, la desinformación, la arbitrariedad y una gestión cuanto menos deficiente de estos fondos. Y detrás de estas respuestas está la ESPRI, la Agencia de Desarrollo Empresarial, la agencia que se dedica a conceder estas ayudas, que en realidad se ha convertido en una ventanilla oscura para las empresas, donde no se sabe lo que pasa y lo que es peor, donde no interesa que se sepa tampoco. Y explicaré todas estas respuestas. La opacidad. La ESPRI encarga la gestión de estos fondos a una sociedad, la sociedad SGEIC, de gestión de capital riesgo del País Vasco. Nuestro grupo hizo varias preguntas para saber cómo esta sociedad gestiona estos fondos. Preguntamos, ¿hay actas públicas de los comités de inversión? No las hay. ¿Hay procedimientos de designación de los representantes del Gobierno Vasco en las empresas participadas? No los hay. ¿Hay protocolos internos para trasladar esta información desde los representantes en las empresas hasta el Gobierno Vasco? No los hay. Lo que sucede en la ESPRI se queda en la ESPRI. El secretismo. Preguntamos también al Gobierno por 36 empresas en crisis. Se nos dijo expresamente que dado que se trata de empresas privadas, la información que compartimos con estas no es de carácter público, excepto que desemboquen en la aplicación de algún instrumento de apoyo público. Preguntamos entonces por las empresas que habían sido objeto de ayudas del programa de Carpen. Y entonces se nos dijo que la información en cuanto a la relación de estas empresas está sometida al deber del secreto establecido en la Ley de Sociedades de Capital, de tal forma que la citada información será pública cuando lo decidan de forma conjunta las partes implicadas. Por lo tanto, ni siquiera cuando las empresas reciben apoyo público, esta información es pública. Este es el talante de la nueva gobernanza. A día de hoy, a día de hoy, es más fácil encontrar las cuentas actualizadas de estos fondos en Google que en la página web del Gobierno Vasco. Y malo es la falta de información, pero aún peor es la desinformación. Y vuelvo al caso de la CAF. En la CAF se ha dicho que se ha utilizado el famoso fondo o la primera parte, los primeros fondos de ese fondo de 250 millones de euros que se ha prometido. No es verdad. Se han utilizado 40 millones del Instituto Vasco de Finanzas que venían procedentes del remanente de ingresos. También se ha dicho que ha sido una oportunidad comprar estas acciones. Tampoco es verdad. Hasta la prensa cualquiera sabe que se ha hecho para mejorar el ratio de solvencia de Cuchabank y no porque sea interesante para el país. Pero vayamos con la cuestión de la arbitrariedad. Si nos ponemos a analizar las empresas apoyadas por el fondo Sten, que está participado en un 80% por la ESPRI, nos encontramos con que hay empresas que reciben apoyo a sus participaciones del 4% y otras del 40%. 10 veces más o 10 veces menos, quién sabe debido a qué. Pero nos encontramos también, por ejemplo, a alguna empresa radical en Bayona, que por supuesto, imagino, no paga sus impuestos en Euskadi. Nos encontramos también, oh sorpresa, con que se ha apoyado a empresas en dificultades, que se nos ha dicho también que no es posible. Se ha apoyado en su día en 2012 a Vicrila. Se ha apoyado a Alphalan, que ahora vuelve a estar en crisis. Se ha apoyado a empresas en dificultades. Sin embargo, se nos dice que eso no es posible con otras. Con unas sí, con otras no. Y terminaré con la cuestión de la gestión deficiente. Solamente entre 2013 y 2016, los seis fondos exclusivamente públicos que maneja la ESPRI han perdido 34 millones de euros. 34 millones de euros. De ellos, 21 millones de euros los ha perdido el fondo Sten. El fondo de Carpen, donde el Gobierno vasco solo participa en un 48%, el 51% es de Cuchabank, perdió 45 millones de euros, con la cuestión de Fagor y Cegasa, entre otras. Evidentemente, esto nos hace replantearnos cuáles son los criterios de inversión que maneja SGEIC para tomar participaciones en unas empresas sí y en otras no. Y nos encontramos con que SGEIC, en su página web, establece como uno de los requisitos que el equipo directivo sea competente, comprometido y profesional. Como, por ejemplo, el de Alphalan, que se llevó crudo dos millones y medio de euros después de vender parte de la empresa. Por lo tanto, en resumen, entendemos desde nuestro grupo parlamentario que es preciso analizar las estrategias de inversión que está siguiendo el Gobierno. Es preciso analizar los resultados que están consiguiendo estos fondos, no solamente los resultados financieros, también los resultados en cuanto al efecto en la economía, el efecto en la consolidación de empresas, real o no real. Hay que reestructurar los fondos existentes. Tenemos una multiplicidad de fondos donde parece que cada Administración puede tener el suyo. Y así, por ejemplo, STEM participa en un 50% en un fondo donde está la Diputación de Guipúzcoa, que es quien toma las decisiones y STEM pone el dinero. Tenemos, por ejemplo, que regular los criterios por los que se guían los comités de inversiones de estos fondos, para incrementar la objetividad y la transparencia. Es decir, tengo que decir aquí que esa mayor objetividad y transparencia irá en favor de quienes usan estos fondos, que son las empresas vascas. No en favor de este grupo parlamentario que hace las preguntas y si no se las atiende, tiene que hacer un recurso de amparo a la mesa. El interés de la objetividad y la transparencia es para las empresas vascas, para la economía vasca, no para este grupo parlamentario. Y, por último, habrá que evaluar, que parece que no es una obligación de este Gobierno, evaluar la eficacia de estos instrumentos en la consecución de sus objetivos. Laburbiluz, gureta aldeak defendatzen du proposamen honekin, dauzkagun funtsak aztertu behar direla, bere eragina neurtseko, alde batetik. Horren ondorios, berrantolatu behar dira funtsak eta azkenik arautu behar direla gardentasuna garatzeko eta indartseko. Euskal, en presen, mesedrako, izango da, dudarikabe. Illa si.